Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta en el título de este video, les voy a estar hablando acerca de los productos que han sido mis favoritos en estas últimas semanas. Esos productos que yo de plano he estado utilizando muy, muy continuamente y que pues les he estado sacando el máximo provecho. Así es que, bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de ellos. Dispense mi dedo que está raro, es que me lo despansurré hace rato, pero bueno, fuera de eso, pues vamos a estar hablando, chicos. Y pues bueno, voy a comenzar con un producto para el cuidado de los pies que este me ha encantado. Es de la marca Stanhome. Este es Deep Exfoliation. Es un exfoliante intensivo para pies que te elimina asperezas y pues bueno, creo que tiene extractos o bueno, tiene partículas de piedra pomes. Entonces, la verdad es que sí tiene una textura bastante, bastante rasposita. Voy a sacar una cosita de nada, nada más para tratar de mostrarles aquí. Bueno, creo que no va a ser suficiente, pero tiene por aquí las partículas. Tiene como unas partículas bastante, bastante ásperas y para los pies yo encuentro que funciona maravillosamente. Me gusta porque sí siento que me exfolia súper, súper bien los pies y además me deja los pies con sensación de hidratación, pero no aceitoso, no grasoso, no tiene una textura aceitosa para nada. Simplemente los deja bastante suavecitos. Siento que ya no requieren tanta hidratación. Y la verdad es que lo estoy amando. Este producto ya va como por la mitad este producto. La verdad no les sé decir el costo de este producto porque venía de regalo con otro producto que adquirí de la línea. Entonces, no sé, pero este particularmente está súper, súper bueno. Por si ustedes están buscando algún producto de este tipo, pues la verdad este producto vale muchísimo la pena. Y pues bueno, otro producto que he venido utilizando bastante, bastante es un producto de maquillaje. Es un iluminador. Este es de la marca Yves Rochelle. Es el único que yo he visto de la marca en este formato que es un polvo compacto. La verdad es que me está fascinando porque no es un producto que tenga destellos grandes como escarcha o diamantina, sino que tiene un glow bastante como sutil, bastante natural, pero siento que es un tono que además le va muy bien a la mayoría de tonos de piel porque trae un tono que es más blanquito y otro que es un poquito más bronceadito. Pero la verdad es que yo los mezclo ambos y me gusta porque deja ese brillo, ese glow. Ahorita no lo estoy utilizando. Ahorita solamente traigo hidratante en el rostro. Pero la verdad es que está buenísimo. Me encanta, me encanta este iluminador. Además de que su empaque es súper bonito. O sea, este bordo de aquí me está encantando. O sea, vean, eso tiene grabado aquí. Se siente el como relieve, pero no relieve porque está hacia adentro, que pues tiene el nombre y el logo de la marca. No tiene un espejo como se pueden dar cuenta. Pero la verdad es que para mí eso no ha sido como mayor complicación porque pues normalmente yo no soy de las personas que cargan un producto en la bolsa. Yo no cargo cosmetiquera por lo regular. Lo que me hice en la casa hasta allí. Y pues bueno, la verdad es que me está súper, súper gustando. Este se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, otro producto que también estoy disfrutando bastante continuando con los iluminadores son este trío de la marca Mary Kay. Estos salieron de edición limitada, pero quizá si alguna de ustedes le interese, quizá los puedan adquirir. Si es que alguna consultora los tiene en stock o no sé si la marca... O sea, yo no sé si haya manera de volverlos a conseguir o qué onda, pero la verdad es que están súper buenos. Vienen en formato de gotero, pero la verdad es que están bellísimos estos iluminadores. Y pues bueno, voy a estar sacando por aquí el Golden Horizon para que lo vean. Y pues vienen en este formatito. Les digo, lo que es aquí arriba en la parte de la tapa tiene como un botón que pues es lo que hace que el gotero funcione. Presiono el botón para que pues salga el productito. Y la verdad es que están súper rendidores. Son de 15 mililitros. Creo que estos no están tan económicos, chicos, pero la verdad es que valen muchísimo la pena. Vean este. Este es el Golden Horizon. Obviamente ahí le estoy exagerando. Si yo me lo aplico, pues obviamente le bajo la dosis un poquito a la onda del iluminador. Este es el Bronze Light. Igual les voy a hacer como un pequeño swatch. De este, de hecho, yo les había grabado un video junto con la nueva base 3D de Mary Kay, pero por algún motivo no me gustó mucho cómo quedó ese video. No me he dado la tarea de volvérselos a grabar y pues por lo tanto no se los he subido. Y pues bueno, aquí está este que es el Bronze. Este como que ya lo difuminé un poquito más, pero está bellísimo este iluminador también. Y está lo que es el Silver Sands, que es como un tono más rosadito como para pieles más blancas. Siento que este a mí particularmente me va súper bien, pero este que es un poco más bronceadito me gusta cuando pues quiero verme más bronceada ese efecto. Y pues este también la verdad es que no siento que me quede como tan mal. Yo no soy de piel blanca, pero pues tampoco estoy como que dentro del rango demasiado moreno. Creo que estoy en medio. Entonces la verdad es que bien difuminadito este tono pues también logra verse bien en mi piel. Y pues bueno, chicos, la verdad es que los he disfrutado bastante. Están buenísimos estos iluminadores, así es que sí. Y bueno, dejando de lado eso, otro producto que he disfrutado muchísimo es una base de maquillaje. Vamos a continuar de una vez con lo de maquillaje. Es esta de Maybelline, es la Fit Me Matte and Poreless. Entonces esta es una base buenísima a mi gusto. Me gusta mucho cómo me deja la piel. Siento que el efecto mate no me lo deja acartonado, que es algo que particularmente yo sí busco que no me quede la piel como craquelada, como acartonada, sino que siga teniendo ese efecto saludable, pero no exageradamente grasoso, digamos. Me gusta que se vea glow, pero glow de saludable, no glow de grasa. Entonces esta base está muy, muy buena. La verdad la he estado utilizando casi del diario. O sea, yo no sé de maquillarme diario, pero casi siempre que me maquillo he estado utilizando esta. Porque la verdad la estoy disfrutando mucho. Además de que el tema de Matte and Poreless, siento que a mí particularmente, bueno, yo no tengo los poros tan dilatados, pero sí tengo poros, obviamente, y siento que sí me los disimula un poquito sin necesidad de utilizar un primer. Obviamente preparo mi piel antes de utilizarla, lo que es el hidratante, los tónicos, todos, todo ese show de skin care. Y posteriormente, pues procedo a aplicarme lo que es la base después del bloqueador. Porque esto también hay que mencionarlo, que esta base no contiene filtro solar de ninguno. Al menos no está especificado en la base. Por lo tanto, supongo que pues no tiene algún filtro. Yo tengo el tono 228. Este me quedó bastante bien. Tengo otro tono, pero está más blanquito. Creo que para invierno me va a quedar mejor aquel tono. Pero este, entonces les digo, siento que si tú eres una persona que quiere a lo mejor ahorrarse lo que es el tema de una prebase, o simplemente no tienes tanto tiempo de aplicarte la prebase y luego la base o ese tipo de cosas, siento que esta es una base que funciona perfecto para ese tipo de situaciones o para esas personas que pues a lo mejor están buscando más agilidad a la hora de maquillarse y pues ahorrarse un paso. Entonces, esta base está muy buena. El tema de la ratificada, siento que dura de 4 a 5 horas bien, que se vea más bonita la base. Ya a partir de esa cantidad de horas, al menos en mi persona, siento que pues ya necesito retirar el exceso de grasa que tenga en el rostro, pero siempre no es tanto. El único detalle que tiene esta base es que pues no tiene un dispensador, viene así, tal cual. Entonces, eso es como el único punto negativo que le encuentro, pero fuera de eso está súper bien. No es muy costosa. Yo estas de hecho las conseguí al 2x1. Me salieron como en $170 pesos, dos bases por ese precio. Entonces, estuvo súper bien. Fue cuando estuvo recién lanzamiento aquí en México. Entonces, sí, chicos, esta base está buenísima. Al menos a mí me está agradando bastante. Y pues bueno, dejando de lado el maquillaje, otros productos que he estado utilizando mucho son productos de perfumería. Obviamente, ustedes saben que yo amo los perfumes. Y pues bueno, un producto que, un perfume, una fragancia que he estado utilizando mucho es este frescor de acaí. Estos días que ha hecho demasiado calor y que de pronto está fresco, que de pronto el clima se, pues sí, refresca un poquito más. Este fragancia la disfruto bastante porque siento que me deja esa sensación refrescante. Es un aroma bastante frutal. Tengo reseña en el canal por si les interesa una descripción un poquito más detallada. Pero tiene ese toque ligeramente maderoso también que pues al menos en mi persona hace que tenga una duración media de unas 5 horas bien. Y pues la verdad es que sí lo disfruto demasiado, demasiado. Creo que ahí se pueden dar cuenta. O sea, ya lo llevo muy por la mala. Y eso considerando que estaba como por acá. O sea, de como un dos, un mes, un mes y medio. O sea, todo lo que le he bajado porque me lo he estado utilizando del diario prácticamente. Y pues sí, este frescor lo amo. Me encanta. Así que aprovechen ahora que viene nuevamente en revista en ciclo 15, si no mal recuerdo, aquí en México. Pues estoquense si es que les gusta esta fragancia, pues para el resto del año. Porque saben que esta línea solo está a la venta como 3 ciclos aproximadamente. No sé, una cosa así, 3, 4 ciclos. No estoy segura del dato. Pero sí. Y otra fragancia que he disfrutado bastante, chicos, también. Es este spray corporal de todo día. Este es de cereza y avellana. Este ya no tarda en salir en revista en México. De hecho, viene en ciclo 15 también, sí. Ahora que lo recuerdo, viene en ciclo 15 esta línea. Este es el spray bifásico. Una parte es aceite y la otra, digamos, que es como la fragancia. Algo así. Y pues bueno, sí te deja una sensación de hidratación en la piel. Se agita. Déjenme de una vez me lo aplico aquí porque no me he puesto crema todavía. Recién salgo de bañarme. Y pues bueno, esto lo utilizo como un hidratante, digamos. No te va a hidratar la piel tanto como lo haría un hidratante. Incluso su hidratante tradicional, digamos, no te va a hidratar a ese nivel. Pero si es una hidratación ligera, si tú eres de una piel normal, creo que con esto va a ser suficiente. Si eres como yo, de una piel extremadamente reseca, pues sí va a haber que darle un poquito de ayudadita. Pero te deja la piel perfumada, perfumada. Entonces, no sé, me encanta. Me relaja muchísimo a la hora de dormir. Me lo utilizo más que nada antes de dormir. Que normalmente yo me baño por las noches. Entonces, este lo he estado disfrutando bastante. Pueden ver que pues también le he bajado. Estaba prácticamente nuevo. Lo había utilizado un par de veces. Entonces, lo estoy amando. O sea, esta fragancia me encanta. Entonces, sí chicos, este. Y cuando he utilizado este por las noches, por ejemplo. O a veces que sí me llego a bañar en la mañana. Dependiendo de mis actividades. Lo combino con este perfume que es el agua de días de verano. También lo he estado utilizando. Les digo cuando. Ahora sí que en conjunto. Porque siento que son aromas del tipo. Siento que son aromas que se llevan bastante bien. Son un tanto similares. No idénticas. Pero siento que sí hacen un buen dúo. Así es que esta fragancia también la he estado utilizando bastante. Y pues bueno chicos. Ya por último, para finalizar. Un producto también que he estado utilizando bastante. Es esta crema para peinar de la línea Fructis. Esta es la de aloe secado natural. Este fue reciente lanzamiento aquí en México. Ya tengo un ratito con ella. Ya incluso va por abajo de la mitad. La he estado disfrutando bastante. Me deja los rizos controlados. Antes yo no utilizaba cremas para peinar. Y mucho menos del súper. Porque las del súper definitivamente no me funcionaban. Pero con esta como tenía lo que era el shampoo y el acondicionador. Quise probar la crema porque no sé. Yo tenía la curiosidad de probarla. Y la verdad es que estoy encantada con la crema. Me ha funcionado bastante, bastante bien. Entonces sí. Si ustedes son de cabello tipo yo. Algo así que se les esponja. No es como que no se te va a esponjar absolutamente nada. Pero a mí particularmente sí disfruto que mi cabello tenga cierto volumen. Que se vea como algo como medio melena de león. Entonces este me gusta porque siento que sí me define el rizo. Me crea volumen y no sé. O sea me gusta como queda el cabello. Entonces esta cremita para peinar la he estado disfrutando bastante. Me gustó demasiado. Definitivamente sí la volvería a comprar esta de Fructis. Y les digo eso considerando que yo cremas del súper. Yo decía no gracias. Pero con esta la verdad es que me gustó bastante. Y pues bueno chicos estos han sido los productos que yo he estado utilizando más en estos últimos. Pues en estas últimas semanas ya un par de meses. La verdad es que los he disfrutado bastante. Ustedes cuéntenme de estos productos. Cuáles han probado. Cuáles han sido sus productos favoritos de estos últimos meses. De estas últimas semanas. Cuéntenme ustedes cuál producto me recomiendan. No sé cualquier cosa. Y pues bueno yo los dejo y nos vemos muy prontísimo en un siguiente video.